Pero pasemos a otro tema, a otro tema más vivificante que nos trae energía, esperanzas y alegría. Son las 6 de la mañana con 43 minutos 25 grados la temperatura del momento en nuestra ciudad capital. Estamos en contacto con el doctor David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. Conversamos con él luego de haberle ganado la batalla al COVID en compañía de su señora esposa, lo cual nos alegra inmensamente. David, muy pero muy buenos días, una satisfacción estar en contacto contigo para que la gente sepa que ya estás en, digamos, un franco proceso de recuperación total. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gilberto, y a la audiencia de Radio Caritas. Efectivamente, después de prácticamente 14 días, Dios nos dio una segunda oportunidad a mi señora y a mí. Y bueno, estamos ahora en casa, después de haber estado más de 10 días internados. De esos 10 días, 5 fueron tremendamente difíciles. Y bueno, ahora estamos acá continuando el proceso que es lento todavía. Uno generalmente cree que, bueno, será, según dependiendo los casos, de que de repente son leves o son... En el caso tuyo, digamos que fue algo bastante fuerte en esos primeros 5 días, en lo cual sentiste síntomas muy fuertes, doctor. A mí lo que me dijeron es que había sido una carga viral muy alta. O sea, los dos no sabemos dónde, pero nosotros éramos de los que nos cuidábamos, pero mañana, tarde y noche, cada minuto, cada segundo nos poníamos alcohol, nos lavábamos. Pero en alguna parte llegamos, ¿verdad? Y con esa carga viral, yo particularmente cuando me entré a la medianoche del 16 de diciembre al hospital, ya entré inclusive con una neumonía. Y en tres, máximo tres días, el virus tomó todo, el presidente, entre el 85% de los pulmones. Y como me decía el doctor, eso se parece a un engrudo, me dice, que no te deja nada. Yo la verdad que llegué a sentir algo como eso. Creo que una de las drogas más potentes que usaron conmigo, pero fueron varias, el famoso remlevisil. Yo recibí 8 dosis de esa, ¿verdad? Y bueno, a partir del sexto, el último día, fue cambiando la situación. Pero llegó un momento en que llegué a recibir hasta fácilmente 15 medicamentos en simultáneo. Y son medicamentos muy fuertes. El médico que me atendió me decía, esta dosis que te aplicamos es como una bomba atómica que vos tiras en un campo de batalla y destruyes todo. Lo malo y lo bueno, me dice. Yo recibí 8 de esas. Y ahora el pulmón parece una especie de engrudo endurecido. Y desde que salí, tengo tos y catarro. Tos y catarro. Entonces, lo que uno dice en ese tipo de momentos es que uno queda con vida solamente porque Dios existe y porque Dios quiere que continuemos, ¿verdad? Porque si no, a lo mejor ya no hubiera estado contando la historia. Yo suelo decir eso, que es un gran elemento positivo, una fuerza muy poderosa, el de la fe, la confianza, las ganas de vivir y tener, digamos, esa certeza de que hay un ser todopoderoso que nos está cuidando y acompañando en situaciones como esta. Vos que sos un hombre de fe y de fe muy bien solidificada, digamos, de seguro esto te sirvió tremendamente a vos y a tu señora también, ¿no? Lo que tenemos que nosotros agradecerle es a todos, impresionante la cantidad de amigos y amigas que entre ellos está vos, Edilberto, que continuamente nos escribían. Yo podía a veces leer, pero hablar no podía. Y recibir tanta energía positiva. Tanta gente que hizo sus oraciones con nosotros, yo creo que eso fue impresionante. Aunque parezca una cosa misteriosa, aunque muchos no crean, eso existe y yo tengo comprobado. Y lo más importante es que, gracias a eso y como te digo, seguramente por alguna cosa buena que hicimos, es que recibimos esta segunda oportunidad que estamos empezando lentamente, pero queremos que sea segura. Yo me quedo con una secuela entre la hipertensión y la diabetes. Y tengo que continuar tratándome de eso por el resto de mi vida, ¿verdad? Bien, David, no queremos realmente fatigarte, ¿verdad? Cansarte, entendemos muy bien este proceso y bueno que es un poco lento, para quienes deseamos verte ya en las mismas condiciones anteriores, pero es una satisfacción y una alegría. Y como vos decís, muchísima gente no solamente preocupada, sino también acompañándote, que como vos decís, es fundamental en estos casos. Así que te decimos que estamos muy, pero muy contentos, es una gran alegría, un abrazo grande para vos y toda tu familia, fuerza, adelante, que ya vamos a volver a reencontrarnos en plenitud. Gracias, Gilberto, a vos y a todos los amigos. Y quería nomás hacerte un comentario final. Sí. Esta vez me tocó conocer la otra cara de la Navidad. Me tocó pasar en el hospital y mis hijos y mis familias en cada uno en su casa. Uno de ellos no se aguantó y fue hasta frente al hospital. Y ayer a la medianoche nos saludamos. Nosotros en la ventana allá arriba del hospital, que era allí abajo. Y en realidad lo que esto hace es también fortalecer en mí el conocer las dificultades que pasan a la gente que está en los hospitales. Esta enfermedad es tremenda. Yo les pido a todos que se cuiden muchísimo. No les desearía, como dije ya, a algunos amigos que esto le pasa a nadie. Pero es tremendo. No tengo otra manera de describir. Así que les puedo decir feliz Navidad a todos. Y en particular a vos, Gilberto, y a los amigos que nos siguen siempre a través de la Carita, que tengan todos un gran día. Gracias. Muchas gracias, David. Un abrazo grande para ti y para tu señora Sabina y para toda tu familia, hasta cualquier otro momento.